Buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a este taller desarrollando habilidades de comunicación con nuestros hijos e hijas. Ha sido preparado por el Instituto de Estudios de Género como un servicio a la comunidad estudiantil para desarrollar esas habilidades que son fundamentales en nuestras relaciones con nuestros hijos, hijas y con todas las personas. Les presento a Rocío Chávez, ella es la directora del Instituto de Estudios de Género, quien les va a dar unas palabras. Bueno, ¿cómo están? Bien. Estuvo bonita, ¿verdad, la serenata? Sí, aquí a veces, yo creo que ya como logramos entendernos qué ocupamos para el Día de la Madre, ¿verdad? Porque ha costado un poquito desmitificar algunas cosas, ¿verdad? Y queremos de ahora en adelante, ya que contamos con, buenas, con Patricia, que ella es psicopedagoga, ¿verdad? Tu maestría es en psicopedagogía. Está a partir del primero de enero con nosotras en el instituto. Entonces, vamos a tratar de tener un poco más de estas actividades que le sirven, que son más prácticas, ¿verdad? Para el ejercicio, no solo de nuestra maternidad, sino de nuestro ser de mujer, ¿verdad? Patricia tiene mucha experiencia en el tema, en género, y como les decía, pues tenemos ya la dicha de contar con ella en el instituto. Hay otra compañera más, Ana Yance y Briseño, que está con nosotros también a partir de enero. Y Nuria, que es el apoyo secretarial y administrativo. Entonces, ahora somos grandes, somos cuatro. Y ahí espero que podamos seguir creciendo. Entonces, bueno, Patri, muchísimas gracias, porque yo le presenté el reto a Patricia. En la UNED, a la gente le gusta mucho este tipo de actividades. Hemos traído otras compañeras psicólogas de la maestría. Han abordado diferentes temas, ¿verdad? Y cuando Patricia me propuso ese tema, ya yo no lo dudé. A mí me parece que eso es importantísimo. Falta un poquito gente, ¿verdad? ¿Pero cuántas estamos? Faltan tres. Tres. Ah, no, entonces ya vamos a empezar para compensar un poquito el tiempo que hemos perdido. Yo les agradezco mucho que estén aquí. Espero que nos sigamos viendo y las dejo con Patricia y con Nuria para cualquier situación que se les ofrezca, ¿verdad? Y no puedan interrumpir a Patri, entonces ahorita va a venir Nuria a acompañarla. Y a Nayance y yo nos tenemos que ir a la oficina porque hay que entregar un informe mañana que no nos podemos pasar. Entonces, ni modo, nos vamos a sacrificar. Bueno, hasta luego. Como les decía, Rocío, mi nombre es Patricia y soy mamá. Tengo tres hijas. Entonces, no solo tengo la experiencia profesional, sino la experiencia de todos los días, ¿verdad? De hecho, vengo en la hora de la mañana, andaba en la actividad del Día de la Madre de mi hija menor. Tengo una hija de 25 años, una de 23 y una de 11. Entonces, ahí estoy en dos mundos diferentes batallando. Y quisiera que hiciéramos una rápida presentación, que ustedes me dijeran su nombre, dónde trabajan y si tienen hijos o sobrinos o personas con las que… Digamos, ¿qué los motivó a venir a este taller? Bueno, mi nombre es Gloria, trabajo en Enseñanza a las Ciencias y tengo un bebé de seis meses. Mi nombre es Fiorella González, trabajo en Exactas, en Ingeniería Agroindustrial y tengo dos hijos, dos adolescentes, uno de 19 y una de 15. Buenas, mi nombre es Carmen Andrés, estoy también en la ECE, en Ingeniería Agroindustrial y tengo un hijo de tres años y uno en camino. Buenas, mi nombre es Johanna Monge, trabajo en Contratación y Suministros y tengo dos chicas, una de nueve y otra de siete años. Buenas tardes, mi nombre es Helen Roxana Valverde y trabajo en la Escuela de Educación, en el área de Educación Preescolar. Estoy aquí porque el tema me interesa, no porque tenga hijos pequeños ya, mi hijo es muy grande, pero siempre el tema es importante, es necesario. Además, en charlas que trabajo con el PAN y otras muchas cosas, otros escenarios, por eso me interesa. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yoconda Vargas, trabajo en el sistema de estudios de posgrado, tengo dos hijos, uno de 14 y una niña de 12. Buenas tardes, mi nombre es Catalina, soy colaboradora del Instituto de Estudios de Género y no tengo hijos, pero tengo sobrinas y me interesa mucho el tema de género y este tema en particular. Buenas tardes, mi nombre es Luz Calderón, trabajo en Sociales y tengo un chiquito de tres años y sobrinos, entonces me interesó muchísimo el tema. Buenas tardes, mi nombre es Marisela, trabajo en la Escuela de Sociales y tengo un hijo de ocho años, también tengo sobrinos, pero ya están muy grandes, pero lo que me interesó más que todo es poder comunicarme con mi bebé, que sigue siendo mi bebé. Buenas tardes, mi nombre es Geilin Díaz, trabajo en la ESEN, en Ingeniería Industrial y tengo una bebé de un año. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Jiménez, trabajo en Ingeniería Industrial en la ESEN y tengo una chica de 19 y otra chica de 11 años y medio. Buenas tardes, mi nombre es Erika, trabajo en la Vicerrectoría Académica y tengo una preadolescente de cinco años. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Zibaja Fernández, trabajo en Serje, en miscelánea y tengo dos chicas, una de 12 y una de 18. Buenas tardes, perdón por la tardanza, mi nombre es Lorna Ruiz y tengo un bebé de dos años. Bueno, entonces les voy a explicar cómo vamos a trabajar esta tarde. Primero vamos a hacer un ejercicio de revisión personal de cómo se comunicaban con nosotros nuestros padres, madres o las personas que nos cuidaron, abuelos o quienes nos cuidaron. Ustedes van a tratar de pensar en qué fue lo más significativo que ustedes ahora, si yo les digo cómo se comunicaban conmigo, qué se les viene a la mente. Porque ahí puede haber infinitas cosas, pero siempre hay algo que a uno, cuando le hacen la pregunta, usted se acuerda de algo en particular. Entonces, no se extiendan mucho, ¿verdad? Les vamos a dar una boletita, Nuria se las va a dar. Ustedes van a pensar en qué recuerdan de esa forma, en cómo se comunicaban con ustedes y después van a poner en la segunda pregunta, ¿cuáles de esos modelos ustedes están repitiendo? O ustedes dicen, eso que me hacían a mí, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Con mis hijos, hijas o con las personas que yo me relaciono, no necesariamente tiene que ser hijos o hijas si no los tenemos, ¿verdad? Pero ¿cuáles de esos patrones yo sigo utilizando? Y si no los utilizo, si yo digo, no, yo no me comunico como se comunicaban conmigo, ¿verdad? Entonces, ahí se les indica que pongan un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes describan un ejemplo de cómo se comunican ustedes ahora, que es diferente a la forma como se comunicaban con ustedes. ¿Verdad? Entonces, ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer y ahí les voy diciendo. Gracias. 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 En pequeños grupos, la experiencia de cada quien, quien quiera compartir, ¿verdad? No es obligatorio, si una persona no desea poner en común, no lo tiene que hacer, ¿verdad? Aquí la idea es que ustedes compartan y traten de hacer un consenso, ¿verdad? Qué cosas en común encuentran en la forma en que se comunicaban con ustedes y en lo que están haciendo ahora, ¿verdad? Y después, eso sí lo vamos a poner en común, ¿verdad? Van a hacer cuatro grupos y van a escoger una persona que va a hacer el resumen de los aportes de todas ustedes, ¿verdad? Entonces, no tienen que entregarlo, ustedes se lo dejan y lo van a compartir en los grupos. Entonces, las voy a numerar y vamos a hacer los pequeños grupos, ¿verdad? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, ¿verdad? Entonces, las número uno se van con Cristina, las número dos con Erika, tres Maribel y cuatro con Eileen, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer un consenso, ahora pueden salir, si quieren, pueden trabajar donde deseen y nos vemos a las dos y diez, nos encontramos aquí. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a poner en común lo que ustedes compartieron en los grupos, ¿verdad? Este primer ejercicio, lo que busca es partir de la realidad de cada una de nosotras, ¿verdad? Porque no vamos, o sea, ahora vamos a ver lo que los expertos y expertas han estudiado que es importante para desarrollar habilidades para comunicarse mejor. Pero de la experiencia que ustedes en el grupo, vamos a ir en la vida de los conocimientos. Pero de la experiencia que ustedes han vivido, vamos a ir enlazando toda esa vivencia con los conocimientos. Por eso es muy importante siempre partir de la experiencia vivida. El grupo 1, ¿quién nos va a contar? A modo de resumen, bueno, lo que son los estilos de comunicación de nuestros padres hacia nosotros, ¿verdad? De casi que la mayoría no había como mucho diálogo, ¿verdad? Casi que todo era de palizas, ¿verdad? Como muy poco afecto también en ese aspecto. Este, eran pocos expresivos, ¿verdad? Y si no eran golpes, por decirlo así, eran gritos, ¿verdad? Y este, con base a los modelos repetitivos, bueno, todos quedamos como en la misma conclusión de que dados a nuestra experiencia, ¿verdad? Como hijos, no aplicamos lo mismo para los nuestros. Más que todo, tratamos como de comunicarnos y hacerles ver a ellos las cosas como deberían de ser. El grupo 2, bueno, en el grupo hubo la particularidad que éramos muy diferentes con respecto a los estilos de comunicación que habían en la casa. Se mencionó la paciencia y el cariño, mucha autoridad, se mencionó la amistad y el juego, y particularmente la comunicación visual, porque en un caso de una compañera comentó que la mamá con la mirada le decía lo que necesitaba decirle. Entonces, lo particular es que como somos tan heterogéneos, o fuimos tan heterogéneos en nuestra formación, evidentemente los patrones tratamos de repetir lo que creemos que funciona y de descartar lo que para nosotros no es apropiado. Muchas gracias. Grupo 3. Bueno, nosotros sí hubo diferentes opiniones. En una persona dijo que los padres la trataban con mucha autoridad, pero con cariño. Después hablamos también de hablar los temas importantes, sentarse a hablar y conversarlo. El lenguaje no verbal, de besos y abrazos, que es muy importante. Y un equilibrio entre la autoridad y el chineo. Y sí, sí, coincidimos en que estamos repitiendo esos patrones y la idea es no irse a ningún extremo. Equilibrio entre autoridad y chineo. Gracias. Grupo 4. Haylin. Bueno, nosotras coincidimos en que la comunicación era directa. Básicamente se daba en la hora de la cena, que era cuando todos se reunían. Y la forma así como de regañar o de decir cómo hacer las cosas era con dichos y canciones. Y coincidimos en que sí, se repiten los patrones. Y más que todo también, bueno, inconscientemente los repetimos. Sin darnos cuenta, estamos repitiendo los mismos patrones. Gracias. Si ustedes ven, de los cuatro grupos, el grupo 1 tal vez fue el que enfatizó más en, digamos, falta de diálogo, agresión, poca expresión de afecto. Y es el grupo que dice que por lo menos tratan de no aplicar ese mismo estilo. En los otros grupos hay más variedad de estilos de comunicarse y de disciplinar. Y así fueron las respuestas, ¿verdad? O sea, dice, repetimos lo que es apropiado y como dice Aileen, repetimos sin darnos cuenta. Porque son aprendizajes que hemos hecho y aunque conscientemente no queremos, a mí me pasa. Yo, las cosas que detesto de mi mamá, ahora me veo haciéndolas y me pongo furiosa. Porque, yo digo, es lo mismo que yo le critico y yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero son cosas que van más allá de la razón. Este tema es muy importante porque nos determina y nos marca, ¿verdad? La forma en que se han comunicado con nosotros a lo largo de nuestra vida. Las diferentes personas con las que hemos compartido nos han aportado y nos han construido o deconstruido, ¿verdad? Somos el producto de todas las interacciones que hemos tenido a lo largo del tiempo. Desde antes de nacer hasta el día de hoy somos producto de las relaciones que hemos establecido con todas las personas. Y digo desde antes de nacer porque los estudios demuestran de que ese bebé que está ahí creciendo capta todo, ¿verdad? De hecho, vi un experimento que si algún día hacemos un taller sobre ese tema, se los voy a poner, donde ponen a un recién nacido de cuatro horas y lo ponen a escuchar diferentes lenguajes. Entonces, no reacciona, le ponen el lenguaje, digamos, materno, ¿verdad? El lenguaje de sus padres y el bebé empieza a reaccionar. Le ponen el sonido de la voz de su madre o las personas que han estado cerca, digamos, de la mamá. Y el bebé se tranquiliza, se relaja. Su reacción es totalmente diferente. Entonces, vemos que ya desde antes de nacer estamos interactuando, ¿verdad? O sea, ese bebé va creciendo y va captando todo y se da cuenta de todo lo que está pasando y si sufrimos o no sufrimos, ahí va incorporando toda esa información, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos claro y es muy tranquilizador. Ser a los niños y a las niñas, uno no las ama automáticamente y no las ama instintivamente. Hay una creencia falsa que dice que las madres aman a sus hijos e hijas hasta la muerte. O sea, que ese es un amor innato, ¿verdad? De que nacimos con ese amor, eso no es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un bebé, podemos sentir miedo, inseguridad, incertidumbre, no, frustración o hasta rechazo. Y a veces decimos, ¿en qué momento tuvo esta criatura? O si me pudiera devolver. Esas cosas no las decimos en voz alta, ¿verdad? Porque como ese anuncio que salió de Goyo o de Monje, no sé cuál es, cuando yo lo veo se me para el pelo, ¿verdad? Porque yo digo, a mí que no me hagan esa entrevista, ¿verdad? Donde, ¿no lo han visto? Donde presentan a varias mamás, las entrevistan y les dicen, si usted, una dice, yo no estudié, yo no viajé, yo quería hacer esto, pero no lo hice por ser mamá, ¿usted cambiaría eso? Y ellas dicen, jamás, o sea, nunca, porque mi hijo es lo máximo, o sea, ese hijo, sin él yo no viviría, o sea, esa es la razón de mi ser, todas dicen lo mismo. Y si a nosotros en televisión nos hacen esa entrevista, yo creo que vamos a decir lo mismo. Pero internamente, o sea, y si somos honestas, todas hemos pasado, pero aquí no tenemos papás, hemos vivido la experiencia de no querer estar con esa criatura, de querer devolverla, de decir qué hice, o sea, no es lo que yo me esperaba, es muy complicado, es muy cansado, es muy difícil. Bueno, aquí tenemos desde seis meses, hasta, bueno, la, no sé, la mía tiene 25, no sé si hay alguien, ah, bueno, tiene más todavía, ¿verdad? Entonces, lo primero, el primer punto que tenemos que tener claro es que a los hijos no se les ama automáticamente, ¿verdad? Es una relación que se va construyendo a través del tiempo. Nosotros construimos esa relación a partir de vínculos, y los que tienen varios hijos saben que el vínculo es diferente con un hijo y con otro, o con una hija y con otra. El vínculo no es el mismo, igual, esa historia de que se quiere igual es diferente. Podemos decir, sí, los quiero tal vez en, como en la dimensión del amor, pero la calidad del vínculo es distinta, ¿verdad? Y eso no es malo, eso no es raro, eso no es que soy una mala madre, lo que pasa es que nos han vendido ideas falsas que nos hacen sentir mucha culpa, que nos hacen sentirnos mal, cuando en realidad somos personas que también estamos en crecimiento y en construcción y que tenemos derecho a experimentar todos estos sentimientos. Creo que primero estaba Lucecita y luego la... Doña Patricia, es que hablando de eso, ¿verdad? Que se aman y que uno los aprende a amar. Cuando son muchos, es cierto entonces que se aman de diferentes maneras y que siempre hay alguien que se quiere más que los otros. Es que aquí el punto no es si se quiere más o menos, el punto es que es la calidad del afecto es distinta. La calidad del afecto. Vea, yo les digo, yo tengo tres hijas y yo me llevo muy bien con la mayor y con la menor, con la del medio siempre chocamos, o sea, yo por ella he llorado lo que no he llorado por las otras dos juntas, porque a veces yo digo, no sé, ya no sé cómo tratarla, porque nunca, ¿verdad? Es una relación muy complicada, ¿verdad? Algunas cosas que he aplicado me han funcionado muy bien y ahorita estamos en una relación bastante armoniosa, pero yo a ella la amo, pero la amo diferente como amo a las otras dos. Aquí tenemos que tener como el cuidado de no decir quiero más o menos, es una calidad distinta, porque hay un vínculo, como decía Erika, creo, hay una química diferente, ¿verdad? Porque uno tiene más, no sé, algunas características que se asemeja a esa persona, porque la otra le saca, le remueve a uno cosas que uno no ha resuelto, ¿verdad? En mi caso yo me doy cuenta que esa hija con la que más tengo problemas, porque las cosas que ella hace a mí me mueven lo que yo no he podido resolver, entonces me reta y me remueve mis propios conflictos, ¿verdad? Entonces no es solo, es responsabilidad compartida, pero es diferente, no es más o menos, es diferente, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado como de aclarárselo a la gente también para evitar... Es que eso era lo que yo iba a aclarar, digamos, a mí me pasa con mi hija menor, yo tengo mucha afinidad con ella, y yo las amo a las dos, o sea, las dos las amo, y o sea, no puedo decir que más ni menos, pero es un cariño diferente, ¿verdad? Y la afinidad con la menor, por cómo ella se comporta, por lo que ella me demuestra, por cómo dice usted, es diferente, y yo no puedo decir que ame menos o más a ninguna. Aquí lo interesante, y ahora vamos a avanzar en eso, es cuando tenemos más problemas con alguno o alguna, ¿qué podemos hacer para que ese vínculo crezca? ¿Verdad? Porque también si tenemos dificultad, puede ser que el vínculo se deteriore, ¿verdad? Yo también, digamos, como los hijos son tan distintos, yo tengo dos, una de 19 y una de 11 años y medio, y completamente la afinidad con la menor es de al 100 y la otra al 10. Entonces, en mi experiencia, como yo le decía a las chicas de mi grupo, o sea, puede ser, hay tantos factores externos o internos dentro del hogar, pero una de las situaciones que para mí es más preocupante es la relación entre ambas, porque existe una brecha como de allá hasta aquí, que casi que ni con garrocha usted le llega. Entonces, ese vínculo que existe entre madre e hija, en mi caso, también hay una ruptura enorme con los celos, con la menor, con la que usted es más afín. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, sí, porque, por ejemplo, y es el caso, por ejemplo, mío, ¿verdad? Como compara, dices que ella es la preferida, con ella se lleva mejor, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a ir avanzando con la información. Entonces, las personas nos construimos a partir de vínculos, ¿verdad? Y eso es un proceso que se da en el tiempo. Entonces, sí me interesa que nos vayamos de aquí con la idea de que si sentimos todo eso, enojo, frustración, miedo, inseguridad, incertidumbre, no somos malas madres, somos personas, que estamos creciendo con esas criaturas que nos tocó tener como hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, trabajar esas culpas, porque sentir eso es absolutamente normal y no existe el amor materno automático, ni que baja así como, que desciende sobre uno como una luz. Eso hay que construirlo todos los días. O sea, es una construcción diaria que tenemos que hacer. Es un trabajo que tenemos que hacer. Como les decía, a través de los vínculos es que se consolida la identidad. Nosotros, cuando nacimos, no teníamos ninguna identidad, ¿verdad? Fue a través de las relaciones que la gente nos decía, qué linda, qué fea, qué gorda, qué flaca, qué necia, qué inteligente. Usted sí que molesta, usted sí que es buena. O sea, todos esos mensajes fueron construyendo la identidad y nosotros fuimos de pronto sintiéndonos y identificándonos con yo soy ordenada o yo soy desordenada, yo soy fea, yo soy inútil, yo soy buena, yo me porto mal. O sea, la identidad en las interacciones uno la empieza a construir, porque la gente nos da la información. O sea, ¿cómo sé yo cómo soy? Son el resto de personas que me dan a mí todas las pistas de quién soy yo. Entonces, eso es muy importante. Cuando los vínculos son sanos, los niños aprenden y las niñas a ser autónomos, se sienten seguros porque se sienten queridos y aceptados. Cuando los vínculos no son sanos, la persona se siente insegura, que no es aceptada y es dependiente, ¿verdad? El amor es más que un sentimiento, es un compromiso que se comunica cotidianamente. Entonces, vuelvo a lo mismo, el amor no nace espontáneo, no es un don automático, no es instintivo, hay que construirlo diariamente. Una pregunta respecto a la construcción de la identidad, porque qué grave, ¿no? Decirle a un niño, usted es un majadero, usted es un desordenado, ¿hasta qué edad más o menos la persona construye su identidad? Como para saber hasta qué edad nos influencia la sociedad. En realidad, nosotros seguimos construyéndonos hasta el día de la muerte, ¿verdad? Pero los primeros seis años son fundamentales, ¿verdad? La primera infancia es fundamental, porque se sientan las bases. De hecho, gracias a que los seres humanos somos dinámicos y tenemos esta posibilidad de cambio, las otras relaciones que vayamos teniendo durante toda la vida pueden, digamos, incidir en que esa identidad mejore. Pero los primeros seis años son, o sea, queda ahí como el disco duro, ¿verdad? Igual podemos, y por ejemplo, unos padres que no establecen vínculos sanos, pero ese niño tiene una abuela, tiene una tía, tiene una maestra, tiene una persona que le da ese otro mensaje, es un factor de protección, ¿verdad? Cuando un niño o una niña no tiene factores de protección, sí, está, digamos, más vulnerable a no tener esos vínculos, ¿verdad? Pero igual no es determinante, o sea, los seres humanos no estamos determinados por un pasado, pero sí es importante tomar en cuenta que los primeros años son muy importantes. Yo le puedo decir, en el pueblo, por lo que yo vivo, ¿verdad? Yo no sé si será que seré muy frustrada, de repente me he sentido, pero… Pero si usted a mí me dice, entre mi hija mayor y mi hija menor, ¿cuál fue más estimulada en todo sentido? Mi hija mayor, completa y absolutamente, porque en ese momento estudiaba y estaba con mi… que era mi esposo, pero estaba estudiando y en eso, ya con la otra trabajaba, estudiaba y todo lo demás, pero el cambio drástico que yo noté, digamos, a los 10 años de mi hija mayor, sea, fue como de… yo le dije ya como 3, pero yo creo que como de 5 pi, ¿verdad? Porque, digamos, si usted me dice, digamos, yo trato de comparar… Yo a veces me pregunto, bueno, ¿en qué fallé entre Adri y Meli? Pero la actitud, o sea, llega un momento en que el hijo, aunque usted le emite a un patrón y que la es de 0 a 6 y que todo ese cuento, ellos también deciden y sienten. Y cuando a mí se me vino aquella cosa como un cataclismo, que yo me quedé sorprendida de ver la actitud, digamos, que esta chica con 10 años, o sea, ella se plantó y esta es mi, no sé, la posición que yo tomé y sobre eso voy contra viento y marea hasta el día de hoy. O sea, todo eso que aunque de una forma consciente o inconsciente está aquí, o sea, yo a veces no lo veo reflejado, ni con la maestra, ni la abuela, ni la tía, ni San Pepito, ni nadie, o sea, es suposición. Entonces, o sea, a mí todo lo que… esto que yo oigo, digo, yo, entonces debe estar ahí guardado 400 kilómetros bajo el cerebro. Porque, ¿verdad? O sea, porque yo no veo relación, o sea, no, o como yo digo aquí, pasan las neuronas, porque no hace clic, de un modelo a la persona, porque no tiene cosas que le puede pasar a una persona y tomar más. Ajá, sí, por eso les decía que no se puede hablar de algo determinante, ¿verdad? O sea, es como muy… o sea, estamos rodeados de tantas influencias que no podemos decir fue por esto o fue por esto. Sí, digamos que las evidencias indican eso, ¿verdad? Pero, digamos, entiendo muy bien el punto de la compañera, porque no nos sirve tampoco ponernos a pensar, ¿será esto o será lo otro? O sea, donde nos tenemos que enfocar es en el ahora y en lo que yo puedo hacer ya. ¿Verdad? Porque si empezamos a rebuscar, igual que no sé si les pasa, pero si empezamos a juzgar a nuestros padres y a decir, ay, si me hubieran tratado así, yo sería asa. O ay, si… porque me trataron así, ahora yo soy asa. O sea, ahí no hacemos nada. El punto es que puedo hacer yo ahora para mejorar estas habilidades, pero no buscar explicaciones porque ya, ¿verdad? Entonces, sí me parece muy sano no ponernos en ese ejercicio que más bien nos puede complicar, ¿verdad? Sí, porque en realidad cada ser humano, cada ser humano es emocional y tiene todos los factores que han afectado su vida. La mayoría comentaba ahora a las chiquillas en el grupo que aún no… Yo como mamá he llegado a la conclusión, yo no sé si será por la edad o no sé, ¿verdad? Pero he llegado a la conclusión que yo tengo que amar, respetar a mis hijas con las diferencias que tiene cada uno y darle su tiempo porque, o sea, yo sé que, digamos, yo me divorcié y cuánto puede afectar eso a un hijo o lo que fuera, pero hay un tiempo en que ellos tienen que sanarse. Yo a veces llegaba y le daba un beso a Meli y se hacía así como contorsionista, ¿verdad? Como con una sandihuela cuando usted le echa sal, ¿verdad? Y entonces usted, yo digo, bueno, de ahí, ella pegue por el afecto, pero tampoco lo quiere recibir. ¿Verdad? Tiente celos de la hermana porque es completamente afín a mí y tampoco. Entonces yo le digo a mi hija, bueno, conclusión número uno, que la tenemos que querer y amar tal cual. Nos debe de querer a su forma. Y cuando ella le dé la gana, pues ella recibirá el afecto que nosotros le podamos dar y tenemos que estar dispuesta a recibírselo y nada más. Porque cada quien tiene su tiempo de resolver su situación personal. Sí, sí. Sí, digamos, en los primeros años el tema del afecto es fundamental. Bueno, en todas las etapas, pero en esas, en esa etapa es fundamental. Si no hay afecto, no hay ni desarrollo físico, ni cognitivo, ¿verdad?, intelectual, ni emocional, ni social. De hecho, hubo un rey, Federico, no recuerdo el, era un número ahí, no sé si era segundo o tercero, en Europa, por los años de 1600, 1700, que quiso hacer un experimento con bebés, porque él tenía la teoría de que había un lenguaje universal y que con la Torre de Babel, ¿recuerdan la historia de la Torre de Babel? Fue que nacieron las idiomas, ¿verdad? Entonces, él dijo, como él era un rey, recogió unos bebés recién nacidos y dijo, vamos a cuidarlos, los vamos a tener aquí en cunitas, les damos de comer, los saciamos y nadie les va a hablar nada. ¿Para qué? Al año, cuando ya los chiquitos empiezan a decir palabras, veamos a ver si hablan el lenguaje universal, ¿verdad? Y adivinen qué pasó con esos chiquitos. Se murieron. No solo no hablaron, los chiquitos enfermaron y murieron. Porque los tenían ahí y él decía, no le, nada más se les daba comida y se los cambiaba, no se les daba ningún tipo de afecto, ni alzarlos, ni chinearlos, ni cantarles, ni hablarles. Y los chiquitos se enfermaron y murieron. Obviamente, el experimento no solo fue un fracaso, sino que demostró que sin afecto, un ser humano no sobrevive aunque tenga un animalito, usted sí le puede dar comida, ¿verdad? Y mantenerlo limpio y sobrevive. Un ser humano no logra sobrevivir. Y si sobreviviera, como ha sucedido, por ejemplo, en niños institucionalizados en olferinatos, tienen retardo mental, retardo psicomotor, problemas de socialización, etcétera, etcétera. Entonces, el afecto es lo más importante. La comunicación va relacionada con la disciplina. Ustedes lo dijeron, gritos, golpes, regaños, castigos, faja, ¿verdad? El segundo regalo, el primero es el afecto, el amor. El segundo regalo que los padres y madres podemos dar a nuestros hijos e hijas es la disciplina, ¿verdad? O sea, primero afecto, segundo disciplina, ¿verdad? Disciplinar es enseñar, no es castigar, que es el concepto diferente que manejamos. Requiere repetición y mucha paciencia. Ahora estoy pensando en ella, porque tiene el bebé más pequeño. Y el objetivo de la disciplina a largo plazo es el autocontrol. Yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar en eso. Yo antes decía, no, la disciplina es para que se comporten. Sí, se comporten como yo quiero. Eso es diferente a autocontrolarse. ¿Qué autocontrol es? Yo me controlo, sé cuándo tengo que hacer algo y cuándo no. No cuando mi mamá quiere que yo lo haga o cuando ella no quiere, porque a ella le conviene o no le conviene lo que yo voy a hacer. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? En ese manejo de disciplina, de que una cosa es autocontrol y otra cosa es que se comporte como a mí me parece que debe comportarse. Ok, vamos a pasar. Bueno, ahí tenemos un… El ejemplo típico de lo que expresó el primer grupo, ¿verdad? Como tenemos autoridad, las madres y los padres, al estar en una posición de autoridad, lo más probable es que para disciplinar y comunicarnos, utilicemos este modelo, porque estamos en la… o sea, tenemos la autoridad sobre los hijos y las hijas. Entonces, es lo que ustedes decían aquí, ¿verdad? O sea, yo ejerzo mi autoridad y como la tengo, la ejerzo como a mí me parece que tengo que hacerlo porque el deber del hijo y la hija es comportarse, es obedecer, es hacer lo que yo creo que es correcto para él o para ella. ¿Verdad? Entonces, ustedes ya lo dijeron aquí. Tenemos que tener claro que comunicarse es más que transmitir información. Nosotros no solo transmitimos información cuando nos comunicamos. Y a veces hablamos más con el lenguaje corporal, ya lo dijeron, con una mirada mi mamá me decía sí o no, yo no… y ya, ¿verdad? O sea, el lenguaje corporal habla más que el lenguaje verbal. Y a veces se dicen cosas que no se dicen, con los gestos, con la posición del cuerpo. Entonces, en eso sí tenemos que ser muy coherentes porque a veces ellos nos captan en ese doble lenguaje. Decimos una cosa y nuestro lenguaje corporal dice otra. Entonces, tenemos que ser coherentes de que ese lenguaje corporal y el verbal vayan juntos. ¿Verdad? Porque ellos se dan cuenta y nos pescan. ¿Verdad? Entonces, tal vez le decimos, no, no haga eso, muertos de nosotros con una sonrisa. De oreja a oreja. Entonces, dice, ahorita la convenzo. ¿Verdad? O sea, tiene que haber una coherencia entre el lenguaje corporal y el verbal. Esto me parece que es muy importante que lo tengamos claro a la hora de comunicarnos. Una cosa es el significado literal de lo que estamos diciendo y otra cosa es el significado intencional. ¿Verdad? El literal es el que usted escucha. ¿Verdad? Pero puede ser que detrás de ese mensaje haya otro mensaje. ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que, no sé, creo que casi todas las mamás lo hemos vivido o en otras circunstancias. Entonces, estamos en un lugar público y el hijo o la hija hace algo que nosotros pensamos que no es tan grave, pero que la gente lo vuelve a ver de una forma muy fea. Es que si fuera mía. Exactamente. Entonces, a veces le decimos algo al chiquito, ¿verdad? Pero el significado literal no es el intencional. El intencional es que la gente que está a mi alrededor vea que yo soy una buena madre, que yo corrijo. En el fondo yo no quería decir eso, pero me sentí presionada por las personas que estaban a mi alrededor. ¿Verdad? Ese es el significado intencional. Y muchas veces, ese tipo de mensajes confunde mucho a los niños, porque en el fondo ellos perciben que nosotros no estamos convencidas de lo que estamos diciendo. Y entran en un conflicto porque dicen, es más importante la gente que está alrededor, que espera que mi mamá sea una excelente mamá. ¿Verdad? Porque nos cuidamos mucho de no perder esa imagen de la que hablábamos al principio, la mamá. Que es, vean todo lo que se nos pide, abnegada, amorosa, responsable, que discipline, que no se canse. O sea, eso es, de hecho, el entorno espera eso y los hijos también, las hijas esperan que seamos esas ideales de mamá que no podemos ser. Entonces, tengamos claro que a veces nos comunicamos con un significado intencional, ¿verdad? Y que eso genera conflicto en los hijos, ¿verdad? Otra cosa muy importante, cuando nosotros nos comunicamos, estamos actuando sobre el mundo interno de ellos. Y lo que ellos hagan o digan va a actuar en nuestro mundo interno. Es una cuestión que siempre está recíproca. Vea el ejemplo, bueno, y yo les contaba. O sea, la reacción de la hija, usted la pone en conflicto. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago, qué no hago? O sea, es una cuestión que siempre está, que se devuelve, ¿verdad? Nuestros hijos y hijos saben que estamos actuando sobre los mundos de ellos y ellos saben que lo que hacen y dicen nos está afectando. O sea, ellos se dan cuenta y dependiendo del vínculo que vamos estableciendo, pueden utilizar eso a su favor para obtener ciertas cosas. Porque dice, yo actúo así y mi mamá reacciona así, sigo actuando así. O sea, un beneficio están obteniendo cuando perpetúan una forma de relacionarse con nosotros, ¿verdad? No sé si ustedes se hacen esas preguntas. Qué raro, yo le digo y le digo y le digo lo mismo y no lo, ¿por qué no me entiende? Qué raro. O sea, yo lo repito, todos los días lo digo y no pasa nada, ¿verdad? Sí. ¿Será que yo no me expreso bien? ¿Será que no me está entendiendo? ¿Y por qué es tan complicado comunicarse? ¿Verdad? Es complicado por esto. Los datos externos son la información que yo recibo. ¿Verdad? Por ejemplo, yo ahora estoy aquí, las estoy observando a ustedes. Puedo ver que me están viendo. Puede ser que alguna, no sé, en algún momento ponga cara de aburrimiento, de cansancio, tenga calor. Esa información entra en mí y yo, vean ustedes que aquí viene la flechita. Dentro de mí hay esquemas de mi identidad, de los vínculos que yo he tenido que a mí me dicen, o sea, yo veo las reacciones de ustedes y yo inmediatamente empiezo a, ¿verdad? Si alguien, digamos, se está aburriendo, puede ser que yo diga, ay, qué mal que estoy hablando. Puede ser, si yo tengo un esquema dentro de mí que me dice, usted sí que se equivoca, usted sí que es torpe. Yo me voy a sentir insegura si veo que ustedes empiezan a aburrir, si dentro de mí hay un esquema que me hace sentir más segura, puede ser que yo diga, ay, tiene derecho a estar aburrida, de ahí sí, porque tiene que gustar, o está cansada, o tiene calor, qué importa. Entonces, el esquema que cada uno de nosotros tiene con el que procesa la información es diferente. O sea, nosotros tenemos un lente distinto para ver las cosas que pasan alrededor. Por eso, alguien dice algo y a una persona la ofende y a otra le resbala. Porque el esquema que yo he construido a través de los años es el que me da, yo le doy un valor a lo que hacen o lo que me dicen los demás. Y eso me hace tener creencias y esperar cosas. Por eso les digo, no sirvo para nada, vine a dar una charla y toda la gente se aburrió, soy una inútil, no sirvo para que estudie esto, mejor estudien en la casa. Creencias. O puede ser que yo diga, no, o sea, yo les doy la información, que ellas la aprovechen. O sea, eso va a depender de mis esquemas mentales, de cómo yo he sido construida como persona. ¿Por qué es tan difícil la comunicación? Porque ustedes dan un mensaje y la persona que lo recibe no lo está interpretando de acuerdo a su esquema. No va al de ustedes. Entonces, ustedes dicen, pero si yo no, eso no fue lo que yo quise decir. ¿Por qué la persona se siente tan mal? Porque ella tiene un esquema que la hace interpretar ciertos gestos, ciertas palabras de una forma que le duele. A veces en algunas familias es común hacer cierto tipo de bromas o decir ciertas palabras que en otra familia eso es ofensa. ¿Verdad? Entonces, por eso la comunicación es tan complicada. ¿Qué pasa con los hijos e hijos? Ellos van construyendo estos esquemas que son propios, como decía la compañera. Por más que yo me haya esforzado, ellos lo… ahí se va construyendo. Entonces, el mensaje que yo doy lo va a procesar según su esquema y no va a entender lo que yo le quiero decir. Y va a tener sus creencias y expectativas. Por eso es tan complicado. Mira, porque yo hablo desde este esquema y el esquema… Aquí hay la cantidad de personas que estamos aquí, la cantidad de esquemas diferentes para interpretar los mensajes y las señales que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, por eso a veces somos muy… hay personas que dicen, pero ¿por qué tan susceptible? Pero ¿por qué todo le afecta? Porque está viendo la realidad con el esquema con el que fue creada. ¿Verdad? Entonces, ahí es la paciencia nuestra para, digamos, devolverle a la persona la información y aclarar qué es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Verdad? Bueno, nosotros construimos significados de todo lo que está pasando. Esto nos da seguridad, nos permite hacer predicciones, nos permite actuar, nos hacen interpretar. Y esto último que dice aquí, el efecto de primacía y sesgo confirmatorio es esa reacción que cada uno de nosotros tiene cuando pasa algo. Y que lo lleva a uno a actuar. Entonces, si a mí alguien me empuja y en mi esquema me dice, protéjase, o sea, eso a mí me da seguridad saber que yo sé qué hacer si alguien me hace eso. Entonces, hay gente que ante ciertas palabras, ciertos gestos, va a tener siempre una actitud porque es como aprendió a defenderse. ¿Verdad? Así aprendió a defenderse. Entonces, a nosotros nos puede sorprender, pero es la forma en que esa persona se siente segura. Por eso hay gente que hace cosas que nos desconciertan, pero es su forma de sentirse con seguridad. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces para comunicarnos mejor? Aquí ya entramos en el terreno. Bueno, si esto es tan complicado, ¿qué hacemos? Lo primero es retroalimentar. O sea, decirle a la persona lo que estamos percibiendo. Digamos, yo lo observo aquí, por ejemplo, en la UNED, que tal vez, no sé, una compañera dice, ¡ay, fulano! Lo vi entierro. Fulano debe estar bravo conmigo porque no me saluda. Y yo, ¿está segura? Sí, porque no me saluda. Y yo le decía, ¿y si está estresado, preocupado, tiene problemas y ni siquiera se ha fijado en que usted iba caminando? O sea, ¿cómo podemos verificar? Tenemos que decirle a la persona, Este, ¿te veo muy serio? Este, ¿pasó algo? O sea, si realmente nos interesa, vamos y le preguntamos. O sea, la tenemos que retroalimentar. ¿Por qué se dan los conflictos? Porque partimos de supuestos. Está bravo conmigo. Ya no le vuelvo a hablar. De pronto la persona dice, ¡qué raro! No me habla. Y de verdad, la otra persona no le vuelve a hablar. Pero es porque usted no le volvió a hablar. Y tal vez no había pasado nada. Pero no nos retroalimentamos. O sea, si realmente, porque ustedes pueden decir, ¡ah, a mí qué me interesa! Pero si a uno le interesa un vínculo, uno va y le pregunta a la persona, ¡mira, te pasa algo! Es que te veo serio. Sí, mira, es que tengo problemas. Pero si le va bien, le responde el labor. Otra pregunta es que le dice, ¡no! Bueno, ahí ya usted, pero ya usted tendría retroalimentación. ¿Verdad? Y usted entonces ya sabe cómo actuar. La mujer está movilizada hasta... No me pasa ya. ¡Ah, exactamente! O sea, si nosotros queremos... Queremos desarrollar habilidades sanas de comunicación y nos interesa un vínculo. Por eso les digo, si nos interesa. Porque si a usted no le interesa un vínculo, no va a hacer ese esfuerzo. Si nos interesa el vínculo, vamos y le preguntamos a la persona. Si nos interesa. Y no partamos de supuestos, porque eso destruye las relaciones. Yo creo, yo me imagino, anda pensando esto. ¡Ah, fue por lo que yo dije! Y la persona ni por aquí le está pasando esa imaginación nuestra que corre. ¿Y por qué corre? Por los esquemas que tenemos. Pero la persona es inocente. Ni cuenta se está dando del enredo, del rollo que nosotros estamos manejando. Entonces, retroalimentar. ¿Verdad? Esto que... Segundo, súper importante. Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo. Primero, siempre hagamos referencia al comportamiento, nunca a la persona. O sea, utilicemos verbos, no adjetivos. Hagamos un repaso español. ¿Qué es lo que califican los verbos? ¿A qué se refieren los verbos? A la acción. ¿Y los adjetivos? Ajá. ¿Qué es lo que hace un adjetivo? Califica. Califica. Entonces, un adjetivo es feo, bonito, bueno, malo, necio, desordenado, cochino, vagabunda. Esos son adjetivos porque califican a la persona. Un verbo es ordene, alístese, bañese. A veces los... Esos son verbos, son acciones. Los adjetivos son cochino, desordenado. Perezoso. Los adjetivos hacen daño porque califican. En esa construcción de la identidad, vamos sumando. Esa es la identidad que yo me voy construyendo. Nada más una cuñita. Mi esposo y yo siempre nos peleamos cuando él me dice algún adjetivo. Y yo le digo, no me digas, no me califiques, porque seguro a él lo educaron así. Y pues es algo que estamos trabajando mucho, ¿verdad? Pero a mí me duele mucho porque yo creo que a mí no me decían como... Es que, ¿cómo se llama? Como epítetos, así que como calificativos que son hirientes. Entonces, y sí, definitivamente eso hay que hacerlo con nuestros hijos. Acciones. Cuando tengamos que llamar la atención o corregir... Si vamos a llamar la atención o a corregir, ubiquémonos en las acciones, nunca en la persona. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? Que la persona mejore, cambie. O sea, ubiquémonos ahí y centrémonos en eso. No tenemos, claro, por aprendizaje lo hacemos, porque con nosotros lo hicieron. ¿Verdad? Bueno, en el caso suyo no, pero... Yo sí recuerdo, necia, majadera, perezosa. Y eso, los adjetivos lo que hacen es tocar el ser. O sea, va directo a nuestro ser. Y de alguna forma nos va marcando. Los verbos son las cosas que hacemos y que podemos dejar de hacer. Es diferente. Vean qué diferente que es. Porque el adjetivo nos califica y nos marca. Las acciones las podemos cambiar. Las acciones son modificables. Entonces, hasta el concepto de acción y de que me califiquen ya hace un efecto diferente. Y háganlo hasta con sus parejas. Cuando tengan que reclamar. Funciona. ¿Saben qué efecto he notado yo? Que la persona está menos a la defensiva cuando utilizamos verbos. Cuando uno se le va al cuerpo con el adjetivo, la persona se va a defender. Automáticamente. Y utilicen. Hablen en primera persona. A mí me parece. Yo creo. Esa es mi opinión. O yo percibo que usted se está comportando así. Porque puede ser que sea solo mi percepción. No algo general. Puede ser. Tal vez no toda la gente está percibiendo lo mismo. Pero sí hablar en primera persona. Ya está el refrigerio. Ahora. Digamos, con respecto a esto de hablarles a ellos, ¿verdad? Comunicarse con ellos, no por medio de verbos, sino referirse a las acciones. Entonces, pasa en el caso, digamos, de mi hijo. Bueno, ahora que él está en terapia, ¿verdad? Una de las cosas que hizo ver la psicóloga a nosotros es que, al menos la forma en que el papá lo ha ido encaminando, digamos, si él tiene que regañarlo, lo regaña, pero le indica. A mí mis papás me enseñaron esto. Entonces, la psicóloga le dice que no tiene que verlo a él como si fuera él mismo, sino que tiene que tratarlo diferente. Digamos, en mi caso, yo no, sí lo trato diferente y no aplico, por decirlo así, que el papá le diga, mi mamá nunca me enseñó a robar, por decirlo así. Entonces, de la forma mía, yo le digo, bueno, no es bueno robar, ¿verdad? Entonces, es más lo que le, ¿cómo decirle? El papá se enfoca más en lo que él fue y que él quiere que el hijo sea exactamente igual como a él lo criaron. Entonces, esa parte afecta, ¿verdad? Yo solo tengo una hija, entonces no tengo punto de comparación, pero mis papás estuvieron tres. Entonces, me hace mucha gracia ver que, en definitiva, lo que mis papás trataron de hacer es el mismo esfuerzo que yo trato de hacer. Y es que mi hija crezca y sea ella, ¿verdad? Y sea una mujer de bien. Lo interesante ahora que ella comentaba eso es que los papás efectivamente tratamos de hacer un copiar y pegar en nuestros hijos. Porque es lo más sencillo, o sea, haga lo mismo que hice yo, no cometa los mismos errores que cometí yo. Es un asunto así, pero el punto es que somos personas diferentes. O sea, mis papás, mi mamá siempre ha dicho que tiene hijos como los dedos de la mano, o sea, completamente diferentes. Hasta físicamente somos diferentes. Entonces, yo pienso lo que dice ella porque es muy interesante. O sea, a veces dentro de un hogar, o bueno, en la dinámica familiar, las formas de los papás de inculcar N o Y son diferentes. Si los papás están juntos o si están separados. O sea, un papá puede ser Disney y una mamá puede ser, ¿verdad? Escuela militar, no sé. Entonces, el asunto es que al final ellos necesitan aprender a ser ellos. Y creo que es una de las cosas que me motivó a venir acá porque yo, pues, vacilo con el tema de que mi hija es preadolescente, pero a mí me encanta porque es ella. O sea, yo no fui como era ella. Y me pasa mucho lo que usted comentaba ahora. O sea, la gente lo vuelve a ver a uno, como dijo Maribel, así como, ay, si fuera mía. Sí, dichosamente no es suya, es mía. Y me encanta que ella sea así. Ella le entra a la gente. Si estuviera aquí, le estaría hablando y estaría pasando el micrófono y, o sea, la personalidad de ella no es como fue la mía. Y no, obviamente, no fue como la fue mi papá. Entonces, evidentemente, es donde mi papá me vuelve a ver y me dice, dígale algo, ¿verdad? Pero al final es eso, entender que no son, no son, no son, como dijo la compañera, no somos nosotros en un intento de volver a ser otras personas. En un intento de redimir lo malo que hemos hecho. En un intento que lleguen a ser, no sé, ingenieros de la NASA, porque nosotros no lo vimos. Son otras personas. Ya está el cafecito afuera. Entonces, vamos a hacer un rececito de 10 minutos y regresamos para continuar, por ejemplo, cómo, que ya vimos, cómo podemos reclamar, verá, cuestionar. Ahora, cómo podemos recibir, ahora no sé en cuál grupo y, ah, bueno, creo que era Marisela. O sea, que el hijo le da una información que ella dice, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos aprender, verdad, de nuestros hijos e hijas? Entonces, hagamos el, vamos a tomar café y regresamos en 10 minutos. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, ahora que estaba aquí Helen, que ya se tuvo que retirar, ella me estaba hablando de que una de las cosas como que le había llamado más la atención del ratito que estuvo fue lo de los esquemas, ¿verdad? Porque, digamos, ellas muchas veces se preguntaban por qué alguna gente reacciona de cierta manera ante ciertas cosas, que ella ha sido al revés, porque ella reacciona de cierta forma ante algunas actitudes o con palabras de la gente, ¿verdad? Y entonces yo recordé, y aquí lo anoté, porque es como una idea que a mí me gusta mucho. El esquema es como un mapa, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿un mapa para qué sirve? ¿Para qué la gente utiliza un mapa? Para ubicarse. O sea, a eso es a lo que nos ayudan esos esquemas. Nosotros recibimos información y decimos, quédese callada. Vean, por ejemplo, hay un pleito, alguien dice algo. Dependiendo del esquema, por ejemplo, yo dije, quédese callada porque eso es lo que yo haría. Pero mi jefa no. O sea, las que la conocen saben que ella no, digamos, si hay una situación así, no sé, ella tendría una actitud diferente. En cambio, yo me quedaría callada porque mi esquema me da seguridad. O sea, me dice, si usted se queda callada, o sea, usted tiene un terreno seguro. Porque eso es lo que yo aprendí a través de mi historia. Hay personas que, por ejemplo, si ven una situación así, dicen, no, yo tengo que decir porque eso les da seguridad. O sea, hablar y expresarse es lo que les da seguridad. Ven, entonces, el mapa, por eso usaba el sinónimo del mapa con el esquema. Es algo que a nosotros nos da seguridad. Por eso es que nos aferramos a esos esquemas y los utilizamos. Porque yo me siento segura de que yo sé que de esa forma reacciono cuando pasan ciertas cosas. ¿Verdad? Lo que pasa es que el mapa es una guía. ¿Verdad? Nosotros tenemos un mapa y llegamos a un lugar. Pero el mapa no es el territorio. No es la realidad. Es la forma como yo llego. Entonces, tenemos, eso es muy importante que lo tengamos claro. Y es algo que yo hablaba ahora con Helen, que se retiró. Que si nosotros tenemos claro que mi mapa es mío, mi esquema es mío. O sea, no es la verdad absoluta. No es el conocimiento perfecto. Es mi percepción. Por lo tanto, puede que yo esté equivocada. Puede que no tenga razón. Puede ser que esa otra persona tenga la razón. Entonces, eso nos ayuda mucho a convivir. O sea, tener como esa perspectiva de que yo creo que eso es así, pero yo creo. Es mi mapa, es mi esquema, es mi percepción de la realidad. No es la verdad absoluta. Por eso, no es el territorio. O sea, el territorio es la realidad. La realidad se construye de lo que cada uno de nosotros percibimos. Entonces, si yo tengo un diálogo con uno de mis hijos, y digo, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Pero si yo digo, bueno, no puede ser que yo esté equivocada. Voy a ver ese punto de vista, recibir críticas. O sea, reconocer, siempre darle valor a lo que la otra persona nos dice, sea el hijo, la pareja, el compañero, aunque dentro de nosotros, digamos, está equivocado. O sea, pensar, puede ser que yo esté equivocada. Puede ser, estoy segura de que no, pero puede ser. O sea, hay una posibilidad. O sea, tener esa actitud nos va a ayudar a relacionarnos con los demás, porque no voy, pero no voy a, esto es lo que hay que hacer. Es igual, y eso no es traicionar principios, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir, ah, entonces yo soy una veleta y me muevo a donde el viento me lleve. No, yo puedo tener un principio y defenderlo, pero siempre tengo que tener la actitud de que el otro puede tener razón. ¿Verdad? Porque es, yo estoy hablando desde mi mapa personal, esquema, mi construcción, lo que yo, la experiencia a mí me ha dado, que no es la realidad. Y no es, por eso no es el territorio, es un mapa para ubicarme. Y como nos da seguridad es que nos aferramos. De ahí, ese es el motivo de los conflictos. Este es el mío, me aferro a él, ese es el suyo, entonces nadie afloja. ¿Verdad? Porque es mi posición contra su posición. Entonces, primer punto, es mi esquema, es mi mapa, no es la realidad. Puede ser que esté equivocada yo. Recibir siempre lo que la otra persona nos tiene que decir, aceptar la posibilidad de que las cosas pueden ser como se nos presentan, y vieran que ayuda mucho utilizar esas… Yo les voy a mandar la presentación por correo. O sea, es posible que usted tenga razón, aunque por dentro no digan, yo tengo razón, pero bueno, es posible. O sea, solo el hecho de que usted diga, es posible, le baja a usted. Esa adrenalina y esa ansiedad de mostrar que tiene la razón. Tal vez tengan razón, ¿eh? Puede ser que… O sea, las palabras que uno utilice son muy importantes. Aunque ustedes las usen artificialmente al principio, como obligándose a usarlas, después se vuelven cotidianas. A mí me ha costado mucho aprender a hablar en primera persona, porque es más fácil decir, es que nosotros digamos… O sea, somos un montón. No, si yo digo, yo creo que usted no está haciendo bien ese trabajo. No, si yo digo yo, o sea, yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que dije. Es diferente. Bueno, entonces, hablar en primera persona es asumir lo que yo digo y siempre, ante lo que el otro nos dice, decir, puede ser que usted tenga razón. Voy a considerarlo. Aunque por dentro usted diga, no, yo tengo la razón. Pero vean que el solo hecho que uno diga, puede ser, les va a bajar como esa necesidad de decir, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y puede ser que al bajar esa ansiedad, de verdad, reconozcamos una verdad en lo que nos dijo la otra persona. Y eso pasa mucho con los hijos e hijas. Este es otro tema que quería mencionar, que podría ser solo para un taller, pero quiero tocarlo porque es parte de la comunicación. Y es el manejo de los secretos. Todas las familias tienen secretos. Y todas las personas tenemos secretos. Los secretos son importantes para guardar intimidad. O sea, hay cosas que solo nosotros tenemos que saber. O solo nosotros y otra persona. Y el hecho de guardar secretos es totalmente normal y hasta necesario muchas veces. O sea, hay cosas que nadie tiene que conocer. Pero hay secretos que cuando involucran a terceras personas, sí hay que tener cuidado en cómo manejarlos. Entonces, eso sí me parece muy importante tomarlo en cuenta. Principalmente cuando son secretos de dos tipos. Secretos de origen, por ejemplo, quiénes son mis padres, de dónde vengo yo. O secretos de abuso, de abuso sexual, de abuso emocional. La gente antes guardaba más secretos que ahora. Antes se guardaban secretos, por ejemplo, de orientación sexual. O sea, en todas las familias, yo creo que ha habido homosexuales y lesbianas, pero eso era un secreto, antes ya no, ¿verdad? Secretos de que hay una persona enferma mental. Eso era un secreto. De que había alguien delincuente. De que había alguna prostituta. De que había… O sea, ha habido, digamos, por siglos, secretos que la gente ha guardado para proteger. Digamos, los secretos se guardan porque uno quiere proteger. Pero los que les mencioné antes, de abuso o violencia, y los de origen, sí pueden causar mucho daño. Pueden generar síntomas y más bien destruir las relaciones. Si se guardan por mucho tiempo, requieren de elaboración. Por ejemplo, la gente que adopta y que quiere ocultarlo para poder mantener ese secreto es algo terrible porque verifican quién sabe para irle a decir a la gente, cuidado, le dice, cuidado, le dice. Porque como fue adoptado, mucha gente sabe que nunca estuvo embarazada, etc. Entonces, viven en el estrés de que si a alguien se le va a salir, de que si va a venir la mamá algún día y le va a decir. Y eso genera una tensión en la familia que el niño lo percibe. Entonces… Pero yo le digo ahí, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ser transparente y ya? Y andar usted que tiene que mentir y ocultarse y que el otro dijo y que… O sea, yo soy de las personas que las cosas tienen que ser transparentes y ya. Si a uno le pasó, pasó y supere la crisis y vámonos. O sea, si usted a mí me dice de abuso, puede ser que alguien de aquí sea abusada, yo fui abusada, yo lo superé y si yo lo superé le puede servir de testimonio. Entonces, ya lo que pasó, pasó. Sí. Por eso es lo dañino guardarlo. O sea, lo tóxico, de hecho se llaman secretos tóxicos porque enferman a la persona. ¿Verdad? Y la verdad, bien manejada, ¿verdad? De hecho, yo no sé si ustedes conocen, pero los niños adoptivos que yo conozco, que siempre han sabido que son adoptados, no tienen problema. Lo manejan de forma excelente, ¿verdad? Porque siempre lo han sabido. Los niños que lo descubren como un muchacho en Paraíso de Cartago, que se dio cuenta cuando fue a ver las listas de bachillerato, porque apareció con otros apellidos, entonces se fue a investigar que porque él tenía otros apellidos, y en el registro civil le van diciendo que es que él fue inscrito con tales apellidos porque la mamá de él era fulana. Y se dio cuenta, estando ahí, eso fue terrible. Y fue devastador porque él dijo, mis papás nunca me dijeron la verdad. Y se dio cuenta horrible porque entonces todo el colegio se dio cuenta. ¿Verdad? Entonces para él fue peor porque estaba la lista ahí y todos le decían, pero ¿por qué usted tiene otro nombre? Y toda la comunidad se enteró. Entonces, ese es el tipo de secretos que se dan en las familias que no hay que tener. O el secreto de la mamá que tiene un chiquito, hace pareja con otro señor y le dice, nunca le digamos que usted es hijo de otro señor, vamos a decirle que usted es el hijo del fulano, igual. De alguna forma lo intuye, algo le dice a él que ese no es su papá, la familia del papá lo trata diferente, el mismo estrés de que alguien le dirá, quién le dirá, etc. Sí, es agotador, es agobiante. Entonces, así como podemos decir cosas que dañan, podemos no decir cosas que hacen daño. Entonces, como decía la compañera, a la verdad hay que entrarle. Y es lo mejor. Y vean para todo, cuando un niño es pequeño, yo creo que ya eso no sucede, pero al menos a mí sí me lo hicieron. Lo llevaban a uno a vacunar y mi mamá nos decía, vamos a ir al parque. Yo no sé a cuántos de ustedes les hicieron eso. Es horrible. Es una sensación de traición, de confusión. O sea, a los niños hay que decirles, vamos a ir a vacunar, me va a doler. Sí, sí le va a doler, o que le van a sacar sangre. Y se siente, sí, seguramente se va a sentir feo. O sea, es enseñarle a enfrentar la realidad. Porque el mundo es así. Pero muchas veces, como queremos proteger, que eso es un error que cometemos las madres, para proteger, para evitarles un dolor, los engañamos, les doramos la cosa. No, es que su papá anda trabajando lejos y se divorciaron. No, es que ahorita viene, es que anda viajando. Vean, es que son casos reales, porque como esos casos, atendí cantidad de personas con unos enredos y unos rollos. Es que yo no le puedo decir que ya nos separamos. Entonces, un día le digo que anda viajando en un lugar, otro día le digo que anda en otro lugar. Y el chiquito, ¿y cuándo vuelve? Sosteniendo una mentira. Entonces, no tenemos que tener miedo a la verdad. Y los niños crecen más fuertes aprendiendo a enfrentar la verdad. En síntesis, muchachas, no hay recetas ni varitas mágicas para ser buenos padres y madres. Eso no existe. Existen conocimientos, cosas que la gente ha probado y que ha funcionado, pero no existen recetas. Cada una de nosotros tiene que probar y experimentar de una forma y de otra hasta que ahí vamos construyendo esos vínculos. No estamos determinados por el pasado ni por nuestras circunstancias particulares. Siempre podemos mejorar y cambiar. Y siempre podemos realizar, bueno, siempre vamos a poder realizar algún cambio positivo en nuestras relaciones. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Yo no sé si ustedes se han planteado lo que quieren para sus hijos e hijas en el futuro. Hay gente que dice que sea exitoso, que tenga una profesión, que no pase necesidades. O sea, tenemos muchos deseos. Personalmente, yo traía esta propuesta, ¿verdad? Y que la podemos lograr si les enseñamos a comunicarse, establecer vínculos sanos y autocontrolarse. Que puedan identificar sus impulsos y sentimientos, los reconozcan, los expresen y los controlen. ¿Verdad? ¿Por qué? No es solo expresarlos. Hay que controlarlos porque hay que respetar. Que logren entender los sentimientos de otras personas, los respeten y reconozcan que estos producen efecto en los demás. O sea, que lo que ellos hacen tiene una consecuencia en las otras personas. Que desarrollen un sentido de la justicia y de la motivación de manera correcta. Que descubran la belleza de la vida y la alegría de dar, digamos. Para mí, yo me daría por súper satisfecha de que mis hijas lograran eso, aunque no logren ser, no sé, doctoras en algo. ¿Verdad? Porque vean esto de Robin Williams, me impactó mucho. ¿Verdad? Y también de muchas otras personas, modelos y que uno dice, qué raro, bonita, con tanto dinero, con tanta fama, el mundo en la mano. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, a mí me hace cuestionarme qué es realmente lo esencial en la vida. ¿Verdad? Y para terminar, vamos, nos queda unos minutos. Yo traje aquí cuatro casos de las dos reales, muy cortitos, porque vamos a hacer nada más los mismos grupos. Van a analizar, de hecho yo les ponía que lo dramatizaran, pero no atrasan, y por las personas que no les gustan la expresión artística. De hecho, a mí no me gusta, voy a que viva, se las traía y yo no soy actriz. Nada más, digamos, trae una situación de un niño, niña o adolescente y lo que los padres le dijeron. Ustedes me van, de acuerdo a lo que hemos hablado, de qué forma alternativa se comunicarían que no sea la que está planteada aquí. ¿Verdad? Para construir una forma diferente de comunicarse. Entonces, si quieres, se reúnen los mismos grupos y esto es rapidito para hacer el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ahora cada grupo va a leer el caso porque el resto de compañeras no lo conoce. Y nos cuentan cuál es la alternativa de comunicación que proponen. El uno. Bueno, este es un caso bastante interesante porque dos del grupo tenemos este problema. Un niño de cinco años deja su ropa desordenada en su cuarto al cambiarse. La madre le dice repetidamente, todos los días te digo que recojas tu ropa y nunca lo haces. ¿Vas? Vas a ser un vago cuando seas grande. Bueno, pensamos inicialmente que el niño es muy pequeño, ¿verdad? Tiene cinco años, nada más. Entonces, creemos, contrario a nuestro caso, que nuestros niños son de ocho y nueve años. Entonces, creemos que, bueno, definitivamente la mamá tal vez lo que podría hacer es acercarse a la habitación y decirle, ¿a ti te parece que esta habitación se ve bonita? ¿Qué problemas crees que puede haber si dejas esto, por ejemplo, muchos juguetes ahí regados? Y empezar a que el niño se cuestione haciéndole una serie de preguntas, ¿verdad? Como es pequeñito, tal vez preguntas no muy complejas. Ya a los nuestros sí hacerles preguntas más complejas. Y después decirle, ¿qué crees que sea lo correcto que debería hacerse en esta habitación? Para ver si el niño te dice recogerla. Y si te dice recogerla, pues ponerlo a recogerla, ¿verdad? En el caso de este niño de cinco años, pensamos que debería la mamá de ayudarle a recoger la habitación también, aunque sea un poquito. ¿Qué piensan las demás? ¿Están de acuerdo? Hola, yo creo que hay que hacerle un hábito. Y el hábito se hace todos los días y al inicio uno les enseña. Entonces, al principio lo recogemos juntos y se puede hacer hasta como estilo de juego. O sea, terminamos de jugar, recogemos y no podemos seguir haciendo otra cosa si no recogemos eso. Y a los chicos se les hace hábito y se hacen bastante o mucho ordenados. Yo tengo una niña de cinco años y me hizo gracia lo que estaban leyendo porque es así, ¿verdad? O sea, a dos pasos de la canasta de la ropa, ahí quedó el jeans. A dos pasos de donde hay que poner los zapatos, ahí quedaron los zapatos. Es una lucha de todos los días. ¿Qué he aprendido de este tiempo? Y se los comparto, ¿verdad? Como para desahogarme. Es que ella, yo, o sea, sí, tengo que generar el hábito. Sé que probablemente el hábito se vaya generando con el tiempo. Yo estoy empezando, entonces no me sofoco. Y de nuevo les repito, entiendo que ella tiene una personalidad diferente. O sea, ella no se vio algo y se distrajo. Entonces, no puedo pretender que ella recoja, lave, planche y acomode la ropa a sus cinco años. Sí, yo a veces me pongo con ella, pero soy muy clara con ella. Ok, yo voy a, y usted, esta tarea. Cúmplala. Yo ya terminé, ahora cumple usted. Ahí me ha resultado. Bueno, me parece excelente porque, primero, lo que decían de la edad, hay que ubicarse en la etapa de desarrollo del niño. O sea, no podemos exigir cosas que todavía el niño o la niña no están en capacidad de dar. Y a veces nosotros creemos que los niños son adultos pequeños, ¿verdad? No nos ubicamos. Por ejemplo, nos incomoda, a mí me hace gracia, la gente que lleva misa a chiquitos pequeños. Y se enoja porque los chiquitos molestan. Y yo digo, ¿verdad? Chiquitos de uno o dos años que quieren caminar y correr y los obligan a estar sentados. Y yo digo, bueno, ¿verdad? Y no quiera que toque eso. O sea, hay cosas, hay cosas que son de sentido común, ¿verdad? Que según la etapa del desarrollo del niño no los podemos obligar. Y los hábitos se hacen repetidamente y con paciencia. O sea, un niño, aunque usted le diga tres veces, no, es diario, es diario, diario. En estas edades es todos los días y, por ejemplo, esa estrategia de lo vamos a hacer juntos, pero a usted le toca y hasta que él incorpora, ¿verdad? Pero si lo hacemos y con los niños, si ustedes hacen algún día y el otro no, un día sí y otro no, no se crea el hábito. O sea, el hábito es cotidiano y a veces nos desesperamos y nos, por cansancio, lo digo por mi experiencia, porque venimos cansadas del trabajo, entonces uno dice, ah, ¿qué me importa hoy? Entonces mañana nos enojamos porque, pero el hábito con niños pequeños es cotidiano. Y si no lo hacemos así, se nos cae, porque entonces ellos prueban, dicen, ah, hoy no, hoy mi mamá no me puso. Voy a mañana a probar porque ella, hoy no. Y ellos todos los días van a probar, ese hoy no. Pero si ese es hoy sí, siempre, ya no tienes, ya no tienes escapatoria. Lo que pasa es que fallamos nosotras por cansancio, perecilla o a veces, porque dicen, nos mete que pobrecito, que por qué lo tengo que poner a hacer eso. Pero si no hacemos esa conciencia, no vamos a hacer el hábito. No, este, es correcto esto de los hábitos, pero bueno, los míos tienen ocho, perdón, nueve y doce años y por más que hemos luchado con ellos desde pequeños, yo siento que también el carácter tiene que ver porque ha costado muchísimo. Bueno, espero que ahorita aprendan ya, porque ha sido bastante fuerte el esfuerzo. La mía de quince creo que le tocó la experiencia, estuvo cuatro semanas en New Jersey y le tocó ir a un internado por un intercambio y ahí le tocó y dijo, tenía razón mi mamá y ahora lo vengo a hacer porque ella ya vio las que no tienen hábito, cómo les fue de mal, porque tanto que pagaron sus papás y siempre reprobaron por esa parte. Entonces llega un momento donde ellos ven que el hábito valía la pena. Hacen el clic. El grupo dos. Dice que es una niña de siete años que fue a jugar con una vecinita y se trajo un juguete de la otra niña escondidas para su casa. El padre la descubre y le dice, ¿qué es eso? No le da vergüenza. Ahora mismo me va a devolver eso, van a decir que usted es una ladrona y le dice que debería majarle las manos con un martillo para que no lo vuelva a hacer. Bueno, espeluznante. En el caso de nosotros, bueno, nos resultó espantoso la amenaza, que creo que coincidimos en que es amenaza, porque si le fuera a majar las manos se las hubiera manjado. Entonces esa amenaza, así como tan cruel, espantosa. Y creemos que por la edad y por la etapa en la que está, donde tal vez no ha superado ese yo quiero, a pesar de todo, es plantearle, digamos, al revés la situación. Si alguien tomara algo de ella, que es algo que a ella le encanta, entonces cómo se sentiría, qué le gustaría. Y comentamos algunos casos de cosas así, o inclusive de no necesariamente tomar algo prestado, sino de decir una palabra incorrecta. Entonces, cómo sería, verdad, porque esto de lo de majarle las manos nos vino a la mente lo del chile en la boca. Ya los chiquillos comen chile, entonces ya eso es como que no es amenaza. Entonces, pero que en el caso de uno, verdad, que le decían, lo voy a encargar en maíz, le voy a echar chile en la boca, no sé. Entonces, que ese tipo de amenazas no nos van a resolver nada. Tal vez, digamos, lo que nos pusimos de acuerdo, el consenso fue de plantearle, por lo que usted mencionó, el autocontrol. O sea, que no es que ahora no lo haga porque me tiene miedo, porque me van a majar las manos y la próxima me las cortan. Es, no lo voy a hacer, como decía la compañera, verdad, no lo voy a hacer y más adelante me va a servir también en la vida, en otras cosas. Para estos casos de coger cosas ajenas, de hacerle daño a otras personas, funciona mucho el devolverle la situación. En lugar de decirle, ah, todo ese discurso, y si fuera a usted, o sea, tal vez escoger lo que a ella más le gusta. Y si viniera esa chiquita aquí y se lleve esto para la casa, ¿usted cómo se sentiría? ¿Usted qué quisiera? Si ella se llevó eso, ¿qué le gustaría que ella hiciera? Que me lo devuelva. Entonces, vamos a ir, lo va a devolver y se va a disculpar. Verá, pero irse a los hechos, primero, no a la, ¿verdad? Porque ahí la está amenazando y también la está calificando, ¿verdad? O sea, irse a los, lo que hizo está mal, eso no lo vamos a quitar. Tiene que haber una consecuencia, tiene que ir a devolverlo y tiene que disculparse, ¿verdad? Grave error de los padres y las madres que ante esas cosas, es un juguetillo ahí barato, no importa, déjeselo por sí. O sea, fatal, ¿verdad? Porque por ese sentido de protección, que nadie se dé cuenta, pobrecito, mi chiquito, mi chiquita que quiere tener eso, de por sí esa chiquita tiene muchas cosas. No sé, miles de razonamientos que podemos hacer. Es parte de la formación y no estamos con el autocontrol. O sea, tiene que aprender que si yo quiero algo, no lo puedo tener cuando yo quiera, es cuando yo, cuando mi mamá me lo pueda comprar, no cuando yo quiero. Entonces, esto del autocontrol es fundamental. No tiene que obedecer porque a mí me parece. Es porque tiene que aprender a controlarse, porque eso le va a servir en la vida. Perdón, es que me corté. Gracias, muchas gracias. Ahora yo les comenté a ellas que mi hija hizo algo así. Pero me acabo de acordar que entramos a Pequeño Mundo un día y no sé a qué entré y salimos y salimos en la puerta hacia mi hija. ¿Viste, mamita? No me robé nada. Bueno, autocontrol, pero eso me dio risa ahorita acordarme. ¿Viste? No me robé nada, mami. Yo pecado a mi chiquita. Pero ¿verdad le quedó? Pero vean qué importante porque ella ya tiene conciencia de que eso no se debe hacer y que se pudo resistir, ¿verdad? De que pudo resistir la tentación. Es que es fundamental. Pero vean, a esa edad es lo más común. Se llevan borradores, lápices con figuras, stickers. O sea, es lo más común. El problema está en el manejo. Ahora, el que yo diga, ¿qué importa? Entonces, ahora es un borrador, mañana puede ser un celular y... ¿Verdad? Entonces, aunque digamos, eso no es nada, no vale nada, que es una baratija, no es el hecho de lo que vale. Es que el niño o la niña entiendan que eso no se debe hacer. ¿Verdad? Caso tres. Un niño de 10 años golpea a un compañero en la escuela. Le mandan una boleta, pero la esconde. Días después, llaman al padre y a la madre a la escuela y les informan. Los padres se molestan mucho. El niño expresa que fue acusado injustamente en la escuela y nadie le creyó. Pero ellos le dicen, cállese, usted no tiene derecho a decir nada, además de agresor mentiroso. Espérese a que lleguemos a la casa. Bueno, nosotros planteamos que una forma alternativa, primero, en primer lugar, es que, bueno, el niño ya tiene 10 años y ya tiene la capacidad de explicar por qué hizo lo que hizo, digamos. Entonces, primero preguntarle las razones y escucharlo. Y partir del principio de que nos está diciendo la verdad. ¿Verdad? Y en segundo lugar, si efectivamente el niño golpeó al compañero en la escuela, que asuma las consecuencias de ese acto y que vaya y le pida disculpas al compañero y a los padres de su compañero. ¿Verdad? ¿Alguien? ¿Alguna opinión? Es que me identifico con todos los casos. Este último le comentaba ya a la compañera que mi hijo es uno de los que constantemente le están mandando boleta en la escuela. ¿Verdad? Hace poco, bueno, obviamente la maestra me lo informa, ¿verdad? Pero un día le mandaron boleta un viernes, ¿verdad? Entonces le pregunto, papá, ¿tienes tarea? ¿Tienes algo para hacer? No, mami, no tengo nada. Domingo, 8 de la noche, mami, una boleta que la firme. Entonces ya la reviso. Le quitaron 8 puntos y le digo yo, ¿por qué es? Y me dice, es que la maestra, estaban haciendo una exposición, ¿verdad? Entonces les dio por hablar y hablar y hablar. Entonces la maestra ya les había llamado la atención. Entonces ellos se volvieron y le dijeron, niña, niña, déjenos una oportunidad, una oportunidad. Entonces les dice, ya bueno, está bien, voy a darles una oportunidad. Mira, ya al ratito siguieron otra vez con la misma majedería, ¿verdad? Entonces ya al final dijo ella, no, ya les mandé la boleta. Pero maestra, ya se la di y no la aprovecharon. Entonces yo se la firmé y yo le dije a él, bueno, esas cosas a mí no me agradan. A usted le gusta estar haciendo esto y faltando al respeto. Y me dice, no, el lunes otra vez otra boleta. Pero la boleta no me la dieron, sino que ya él me explicó que fue que la maestra todavía le llamó la atención y él negoció con ella. Y le dijo, ya hacía un tiempo atrás, cuando le habían mandado como una segunda boleta, ¿verdad? Porque le han mandado como ocho. La maestra les había dicho, bueno, si ustedes quieren, les mando la boleta que era de más puntos. O bien se quedan sin recreo por toda una semana. Entonces, toda una semana estuvo castigado él sin salir al recreo de una escuela. Entonces, este lunes, la semana pasada, cuando él me comentó, él me dijo, mami, yo le dije a ella que no me mandara otra boleta. Yo le he hecho ver a él que si le siguen mandando boletas, se va a quedar, ¿verdad? Y no lo van a recibir en ninguna otra escuela. Entonces, este, me dice, no, mami, pero yo aclaré con la profesora y le dije que yo asumía el no salir dos días al recreo. Entonces, le digo yo, bueno, me parece, pero no tiene que hacer eso todo el tiempo, porque no se solucionan las cosas así de fácil. Digo yo, usted tiene que aprender de que lo que usted hizo no es correcto. Entonces, por eso le digo, yo me identifico con todo, con todo, con todo. Sí, como decían las compañeras y Marisela, lo primero es preguntarle, nunca asumir, porque como adultos a veces, digamos, ya eso no es tan común, pero antes, por ejemplo, la palabra de un niño, lo que un niño o una niña decía no tenía validez. O sea, lo que decían los adultos era la santa palabra. Y hay personas que siguen manteniendo ese código de relación. Pero siempre hay que preguntar, siempre hay que darle un principio de que puede ser, lo que hablábamos antes, puede ser que sea verdad. O sea, siempre darle esa opción de que puede ser que, o que la maestra se equivocara, también puede ser. O sea, ese manejo de que tome conciencia de que hizo algo que no está bien, pero darle la oportunidad de que se exprese, de que se defienda. ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre hay que dar ese chance y no asumir lo que otra persona adulta nos dice como verdad. Porque a veces hasta por pena puede ser, o por ese sentido de que digan que soy una mamá súper exigente, puede ser que tendamos a creer a las otras figuras de autoridad. ¿Verdad? ¿Y el caso cuatro? El caso cuatro es de una adolescente de 15 años, se escapa del colegio para verse con un compañero que le gusta. La madre la descubre y le dice, para eso estoy gastando plata en usted malagradecida, te estás portando como una sorra. Sigan esas, la saco del colegio y la mando a trabajar, si no es que antes sale embarazada. Nosotros pensamos, bueno, primero, no decirle esas cosas a la chica, ¿verdad? Porque, imagínense, primero le quemamos las manos y después le decimos todo un montón de cosas. Entonces, eso no debería ser porque eso le va a generar a la chica más bien una forma de rebelarse más. O sea, nosotros pensamos que sí hay que hablar con la chica y hay que decirle las consecuencias que puede tener. Además, obvio que hay que generarle la confianza de mamá. Y sí explicarle y hacerla tomar conciencia de que se le está dando la oportunidad de crecer. Y por supuesto que la chica tenga confianza, que no se escape, porque es adolescente, obvio le tienen que gustar los chicos. Y entonces hay que generarle también esa confianza, pero hablándole bien, no diciéndole tantas barbaridades como aquí dice. Lo primero es reconocer que, como decía, es la etapa normal en que va a andar en esas situaciones. Entonces, preguntarle, ¿quién es? ¿Cómo es? O sea, primero habría que ponerse en el lugar de, o sea, ponerse en el lugar de, ya bueno, ¿dónde lo conoció? ¿Quién es? ¿Por qué se escapó? O sea, ¿qué es lo que…? O sea, hacer, digamos, todo el diálogo para conocer como el contexto de la situación, ¿verdad? Y no, o sea, este tipo de reacción es para que se vea con él, pero no se escape, sino que busque alternativas o que se escape y que la mamá no se dé cuenta, ¿verdad? O sea, lo primero es indagar qué le está pasando a ella, o sea, qué es lo que ella está viviendo que la hace escaparse, o sea, saber quién es el muchacho, etcétera, etcétera. O sea, ponerse y también ubicarse en la etapa del desarrollo, ¿verdad? Y eso me hace recordar dos experiencias que nunca las voy a olvidar. Una señora de Alajuelita, recuerdo que contaba con gran pena que cuando ella era pequeña le descubrieron una carta de amor, la mamá. Una cartita que le mandó un compañero en sexto grado. Te amo, quiero ser, quieres ser mi novia. De hecho, la mamá le dio una paliza, ¿verdad? Y le hizo ese tipo de amenazas en sexto grado, ¿verdad? Por eso me acordé. Y entonces ella, digamos, lo que hizo fue evitar cualquier relación con muchachos, con muchachos, porque ella decía, eso tiene que ser algo malo, porque mi mamá me pegó, porque alguien me dijo que quería ser mi novio, y eso le generó un problema para establecer relaciones, porque fue tan violento para ella, como muy emocionada, le enseña la carta, le enseña la carta, y la mamá le pega. O sea, le pega porque el otro le mandó la carta, ¿verdad? Y le hace todo ese tipo de amenazas, y ella, o sea, eso repercutió en la, después como ella se relacionara con los hombres, ¿verdad? Eso se los pongo de ejemplo. Y otro en un bus, ¿verdad? Que yo veo cosas en la calle, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo paso regándome las bilis a veces, porque observo cosas que yo digo, Dios mío, en un bus, solo dos veces he intervenido porque ya no pude soportarlo, pero una vez en una tienda, una señora con un bebé como de ocho meses, el chiquito estaba llorando, era mediodía, sudaba, la tienda estaba repleta, yo decía, tiene hambre, tiene sueño, y el chiquito empieza a llorar, entonces ella le gritaba, cállese, cállese, y el chiquito lloraba más, porque ella lo asustaba con los gritos, entonces lo sacudía, y le decía, que le estoy diciendo que se calle, bueno, toda la gente la volvía a ver, el chiquito lloraba más, ella gritaba más, era una tensión, entonces yo me acerqué a ella y yo decía, ¿qué hago? porque la vi tan molesta que yo dije, me voy a pegar, entonces yo le dije, présteme el chiquito, se lo sostengo un momento, para ver si se calma, es que yo tengo la impresión de que tiene sed, que tiene calor, que está cansado, o sea, me lo prestó, entonces yo lo saqué, me salí un poquito de la tienda, lo calmé, pero es que yo la quería matar a ella, pero también yo decía, hablando de los esquemas, quién sabe qué problemas tiene, tal vez ni tiene pareja, no sé, mil cosas, pero no era la manera, entonces ya el chiquito se calmó un poco, entonces fui y le dije, es que me parece que tiene mucho calor, que tiene sed, y ella se relajó un poco, yo creo que le dio vergüenza, y toda la gente la volvía a ver, esa fue una de las que no soporté, no intervenir, pero otra, iba en un bus, iba una mamá con una chiquita como de ocho años y uno de un año, chiquitito, y la de escuela le decía, mami, olvimos los sustantivos, y a mí qué me importa, yo ya fui a la escuela, entonces la chiquita le empieza a contar a la bebé, vieras que los sustantivos son, no sé qué, y la mamá le dijo, usted sí que es idiota, acaso ella la entiende, ella no tiene la capacidad de entender lo que usted le está diciendo, y la chiquita, se quedó callada, entonces, esos son las cosas cotidianas que pasan todos los días, esas cosas pasan todos los días, y eso es suave, y eso es, sí, sí, cierto, entonces, ya terminamos, ¿verdad?, con el caso cuatro, les agradezco mucho su participación, de verdad, cómo se enriqueció con sus experiencias, ¿verdad?, que esa era la idea, yo les mando la presentación por correo, y también les vamos a mandar una evaluación, para que ustedes, digamos, nos retroalimenten, hablando de que uno no puede mejorar si no le dicen las cosas en las que está fallando, ¿verdad?, que yo no puedo partir de que ustedes están encantadas, solo porque, yo supongo, ¿verdad?, ustedes tienen que retroalimentarnos, y también les vamos a pedir que si desean otros temas, nos sugieran para próximos talleres, y muchas felicidades en el Día de la Madre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.